Muy buenas a todos y vamos a parar un nuevo juego de hombro llamado Jungle Run Bueno, se metió en el juego de correr y llegar lo más lejos posible supongo Pues no, va a ser de misiones Pensaba que era todo del tirón hasta que te picharas por algún lado Se ve que no Vemos ahí, platanitos Y aquí supongo que pasamos para la siguiente, que va a saltar Vemos aquí El personaje más la espadita Ataca automáticamente Sáltame ahí Nosotros simplemente pulsamos, vale, me ha quedado un plátano ahí atrás No pasa nada Y ya está Yo creo que de momento estamos con tutoriales varios Vale, vemos aquí un anuncio y nos dan 100 monedas O sea, 100 monedas, 100 plátanos O pasamos para el siguiente No hay doble salto Por lo que estoy viendo Sí, si mantenemos pulsado salta más alto Pero doble salto no hay Ahí está, otra más Punto 740 No voy a ver anuncios Pasamos al siguiente Sin embargo, si me han puesto el anuncio Igual, mira, el del Mario aparte Tú fuera Y me dice que si cogemos la hoja esta, sí hace doble salto Mira, coge la... Ala, que espichaba Coge la cola de Son Goku Vamos a volver a jugar Me sale un anuncio Me sale la cola del monito Y puedo hacer doble salto Y quería ver yo Si cayéndole encima al otro Lo reventamos o no Eso es lo que yo quería comprobar Bien Otro más listo Siguiente Como no Otro anuncio Esto supongo que vendría siendo Una especie de video O algo Hay tres para coger Eh, mira, como en el Mario Continuar Ver un video 50 Esto es como un checkpoint Supongo Me tiene pinta Parecido del Mario Solo que el del Mario Supongo que es cuando llegas a la meta Uy, se me ha quedado Algún platanito ahí atrás Y ya está pasado Lo que pasa es que un checkpoint Después de dos metros Tampoco tiene mucho sentido Siguiente Me dice aquí Si ves un anuncio Te dan a este personaje Papadurosa Yo no voy a ver el anuncio Así que me quedo sin el personaje Otra vez Coger una espadita Para el ataque automático Y listos De momento los mapas Muy sencillitos Muy, muy fáciles Lo bueno de los anuncios Es que a los 5 segundos Nos dejan cerrar Todos No sé como otros Que Tenemos que comernos lo entero Si coges la nube Si coges la nube puedes volar Ah, mira Lo mismo Igual que son Goku Tenemos aquí la nube kingdom Con esta Solo que esta es blanca Es difícil mantenerlo volando todo el tiempo Una vez levantas ya El dedo Dejas de pisar Mira Ahí me ha hecho daño Como ha hecho daño Me quedo sin La nube kingdom Y este mapa Ya vemos que es un peli más grande Pero ya está completado igualmente Otro Vale Primero Estamos en un anuncio Si no quiero elegir Quiero que te me cierres A ver si me obliga aquí a Tal Yo quiero que Te me cierres Que ha sido Casi no el anuncio este Todo muy bonito así Pero yo quiero que te cierres Que no me interesa nada verte Perfecto Si ahora ciérrate Elige tú No sé qué No sé cuánto Vale Ya me lo ha saltado Ahora con tiempo Tenía que probar A ver si se podía meter por ahí Por ejemplo Bueno Ese dragoncite Tiene concha Así que casi seguro Si le saltamos encima No os hará daño Tenía bastante pinta Venga Venga Porque yo he empezado Pero no he visto En ningún momento Ningún mapa A ver Estoy dando la pausa Pero no me está haciendo caso Aquí Resumeo Menú por ejemplo Vamos a abrir el menú Ahora si vemos Es que esto no lo había visto yo antes Tenemos aquí otro menú Pantallita principal Vamos a jugar Y ahora si Vemos aquí Pues la primera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nos tocaría aquí La 9 Veamos ahí Una burrada de mapas Yo que he pensado Que al principio Que iba a ser el mítico De correr hasta que te espiches Ya vemos que no Que es ir pasando nivelcetes Poco a poco Pues nada Yo voy a echarle aquí La última Ya vimos que estos primeros Pues son muy sencillitos 300, 300 de fundación Sáltale ahí Eh, nos corre Ahí viene este El que tiene los pinchos Uy, casi A poco más Me lo como de pleno Platanitos conmigo Ah, no me llegó Qué mal Pero si yo le di Para que llegara Y se me va a quedar Casi seguro La última de estas Venga, que puede subir Ah, justo a tiempo Menos mal Y pasada Y nada En principio esto Lo de afacar Nos vemos Chavales